Facebook muestra sus lentes de realidad mixta primero que Apple, damas y caballeros. Esta semana Facebook hizo una presentación en donde estuvo revelando sus lentes Facebook MetaQuest 3 introduciéndolo, solamente demostrándolo para estar disponible en otoño de este mismo año pero eso es en búsqueda de ganarles a Apple porque como ustedes saben Apple está preparándose para lanzar sus lentes también de realidad mixta que tienen una combinación de realidad virtual y realidad aumentada y precisamente esto es lo que hizo Facebook llamándole los MetaQuest 3, aquí yo tengo la versión 2, yo le he estado dando seguimiento a esto yo compré los MetaPro, pues Pro, pero no sé, nunca le hice un review y me dolió en el alma realmente pero puede ser que yo los vuelva a comprar y les haga un review ahora vamos a ver los Meta3, cuáles son las diferencias en comparación a los Meta2 y también tienen muchas cosas interesantes que vimos en el MetaPro que el MetaPro también tenía esa realidad mixta, ok, ya esos lentes, los Pro, el MetaQuest Pro tiene esa realidad mixta ustedes vieron los lentes como eran, yo lamentablemente no lo mostré aquí pero ahí mi editor le está mostrando varias imágenes de cómo tú podías interactuar con el mundo de realidad virtual y también el mundo de la realidad argumentada con esos lentes pero esos lentes tienen un precio bien caros, o sea, son 1500 dólares que cuestan por eso que yo siento que ellos dijeron, vamos a lanzar los Meta3 van a tener realidad mixta y van a ser mucho mejor que estos en primer lugar, 40% más delgados y más livianos en general estos son un poquito pesados y grandes al verlos, tú te das cuenta que han evolucionado mucho el material y todo es mejor sí tienen un precio un poquito más caro costando 499 dólares, la versión de 128 GB sí son más caros, pero son mucho mejores vamos a ver, 40% más delgado y más liviano mayor resolución, aunque no especifican cuál va a ser la resolución hablan del procesador Snapdragon que lo va a hacer dos veces más rápido aunque igual no especifican cuál va a ser ese procesador o qué versión será, pero sí hablaron de que será el Snapdragon y lo que rompe aquí realmente es en la parte frontal que tiene como que tres pastillas como que tres ranuras que parecen pastillas que son realmente cámaras Breakthrough Cámaras o Lookthrough Cámaras que son cámaras para tú poder ver directamente la realidad aumentada es como un lente eso que está ahí son como que un lente pero también tienen cámara porque van a obtener información ok, no son unos simples lentes como los de Google que tú te lo ponías y tú veías algo que te reflejaba ahí no, no, no estos son cámaras pero que funcionan también como lente para que la realidad virtual y la realidad tuya verdad, para tú poder interactuar aunque, tengo que decirlo en el evento y aquí es donde yo digo que esto lo hicieron es para ganarle a Apple y para que la gente no diga wow, Apple trajo los lentes de realidad mixta algo que no existía no, ya vino Facebook y dijo nosotros sí lo tenemos y en el video en donde se anuncia sí se ve un poco pero en el evento como tal no se mencionó ningún juego ni ninguna aplicación donde nosotros podemos usarlo repito en la pre en el video de presentación en el video de un minuto sí se mostró cuando el joven se pone los lentes y puede ver y puede interactuar con el mundo real y el mundo virtual al mismo tiempo pero en lo que es el evento como tal ahí no, no se mostró ningún ejemplo yo voy a estar súper contento porque al ver que Apple se mete a este mundo de la realidad virtual tal vez ese es el empujón que necesitaba la industria que necesitaba el mercado ustedes saben que cuando Apple se mete en algo esa línea explota pasó con los relojes inteligentes no tenían aunque ya existían relojes inteligentes antes del Apple Watch no existía ese boom no existía tanto desarrollo y eso para mí lo que me tiene particularmente emocionado dale like si tú también estás emocionado otra parte que mostraron son los nuevos controles que no tienen una cámara como los MetaQuest Pro que tenían su propia cámara me imagino que esto va a interactuar directamente con lo que es la cámara del aparato pero sí va a tener un True Touch Haptic Tag un feedback háptico lo de la vibración ustedes saben que es mucho mejor para los juegos y este ellos le pusieron el nombre de True Touch True Touch parece que viene mejorado el precio ya se los dije 499 dólares para la versión de 128 GB y va a estar disponible en otoño de este mismo año parte del plan es adelantársele a Apple porque ya este lunes no sé cuándo usted va a estar viendo este video vamos a ver qué dice mi editor pero ya este lunes Apple va a estar mostrando sus lentes yo lo veo muy bien muy interesante 499 dólares para que Apple no se vaya muy loco a lanzar unos de mil y pico de dólares o dos mil dólares aunque tenemos que tener en cuenta que Facebook tiene esta versión que es la versión económica y tiene la versión Pro que es mucho más avanzada y tiene cuenta con la realidad mixta y es una versión mucho más profesional yo creo que si voy a tratar de conseguirlos nuevamente para traerles un unboxing aquí y que ustedes puedan ver y entender la diferencia sobre esta nueva tecnología denle like a este video de verdad si usted le gusta que en este canal no solamente es Apple sino que nosotros si cubrimos todo lo que tenga que ver con tecnología todos los avances interesantes como son los MetaQuest que ahora muchos canales que nunca han hablado de la realidad virtual van a comenzar a hablar después de que Apple obviamente lance los nuevos lentes de realidad mixta yo siento que es una buena estrategia en general siento que es una buena estrategia de Facebook tratar de conseguir eso tratar de de ir delante nosotros tenemos ya 3 años 4 años más de 5 años tal vez trabajando el Oculus muéstrale ahí por favor mi primer unboxing del Oculus 1 que era un cajón así que parecía una computadora negra y fea ahora a lo que tenemos y ahora a lo que vamos a tener con el MetaQuest 3 es super eso viene de aquí porque mira aquí dice Oculus esa caja negra que ustedes están viendo esa fue la primera parte lo que pasa es que Facebook lo compró mi gente super emocionado como les dije yo voy a estar contento si lo hacen más rápido mayor resolución ellos lo dijeron también los lentes se van a ver mucho mejor y también en la presentación mostraron un montón de juegos que vienen yo no no es de gaming este canal pero si se lo menciono aquí un montón de juegos vuelvo y reitero no se mencionaron juegos con realidad mixta pero eso es algo que Facebook va a tener que ponerse las pilas y comenzar a trabajarlo mi gente díganme que ustedes piensan de este video si el video le gustó como siempre una manito arriba y si usted está más emocionado por el lente de realidad virtual de Apple o por el de Facebook ambos van a salir alrededor de la misma fecha porque aunque el lunes veremos el lente finalmente de Apple no será hasta otoño o los días feriados o final de año que veremos el de Apple esto ha sido todo por este video Marciano Tech cierra sesión un saludo un saludo un saludo Gracias.